En GTA San Andreas podemos encontrar distintos tipos de peatones y cada uno de ellos tiene curiosidades únicas las cuales son bastante interesantes, además de tener ciertos comportamientos y mecánicas realistas para hacer un juego del 2004. Mi nombre es Sharky, su canal de confianza. En el video de hoy les vengo a mostrar varias de las curiosidades sobre los peatones o NPCs de GTA San Andreas, los cuales son datos muy buenos. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban si aún no lo están y que vean el video hasta el final. La primera curiosidad se trata de que uno de los peatones de GTA San Andreas tiene una voz que a muchos les puede resultar muy familiar. Quizás muchos no hayan reconocido su voz, pero si han jugado a Red Dead Reemption 1 y 2, habrán reconocido perfectamente que la voz de este peatón es la misma que la que tiene Dutch Van der Liden, el cual es uno de los antagonistas principales de Red Dead Reemption y líder de la banda de Arthur Morgan. Como dato extra, el actor que hace las voces del peatón y Dutch se llama Benjamin Byron Davies y también prestó su voz para los policías de GTA San Andreas. En el juego hay un peatón que es muy conocido a día de hoy por la comunidad y se sabe que es muy propenso a robar cualquier auto que esté a su alcance e incluso a veces no dudará de sacar a los peatones de los autos para poder robarlos. Además de esto, a veces también veremos cómo escapa de la policía. En resumen, si pasan al lado suyo, muy probablemente pase algo de lo que estoy contando ahora mismo, así que tengan mucho cuidado con él y nada de traer autos lujosos o que les costó mucho conseguirlos. Si paseamos por las calles de San Andreas, podremos encontrar a un peatón con un acento muy particular. Y es que básicamente se trata de un inmigrante que proviene de la India. Pero esto no es lo más curioso, sino que lo que más interesa es que a veces podremos escuchar cómo se tira pedos y flatulencias en público. Lo más gracioso es que a veces se disculpará por ello, pero en la gran mayoría de los casos simplemente sueltan las flatulencias sin decir nada. Habría estado muy gracioso que Rockstar hubiera creado unas animaciones para ver cómo reaccionan los peatones a su alrededor a los pedos que suelta. Por la zona de Bird and Blob, podremos encontrar a un senderista con una mochila pesada a sus espaldas. A primera vista puede parecer un peatón normal y corriente, pero cuando nos acercamos a escuchar lo que nos dice, nos hablará sobre si queremos entrar a un culto, si queremos respuestas sobre cuestiones espirituales y más cosas de ese estilo. Además de esto, a veces podremos escuchar qué dice Kiflom. Y por si no lo sabían, Kiflom se trata de un ser superior del culto del Epsilon Program, el cual es un culto que en Geta San Andreas se nos presenta en la radio. Y podremos escuchar en San Andreas a varios peatones que pertenecen a él. Para los que jugaron GTA V puede que esto se les haga muy familiar, ya que en este juego hace mayor presencia el programa Epsilon. Como ya saben, Rockstar Games para crear Geta San Andreas se inspiró en muchas películas afroamericanas de los años 90, para darle ese estilo característico al ambiente del juego. Por eso mismo, en las calles de San Andreas veremos a varios peatones ambientados en personajes de películas noventeras. Y como ven en pantalla, este peatón, por ejemplo, está inspirado en el protagonista de la película Voice in the Hood, ya que en una escena de esta película, el protagonista usa un atondo similar al de este peatón de Geta San Andreas. Otro caso similar a este es este otro peatón, y es que, para ser exactos, está muy inspirado en el atondo que llevó Tupac en la película Juice del año 1992. En la saga GTA, desde siempre, ha sido muy característico ver a vagabundos por las calles, y Geta San Andreas no es la excepción. Pues bien, en el juego podremos ver a varios tipos de peatones, y algo interesante es que tienen trozos de cartón con textos muy curiosos. Por ejemplo, aquí podemos ver este que pone Dios está jugando con nosotros, mostrando que este tipo de vagabundos son un tanto conspiranoicos, y hasta cierto punto no están bien mentalmente. Y otra cosa que también es curiosa, es que la escritura de este trozo de cartón está hecha con la fuente de texto Price Dawn, la cual es la misma fuente de texto que se usa para el mítico logo de Grand Foro desde la salida de Grand Foro 3. El dato que les diré ahora es bastante obvio, pero aún así no deja de ser curioso. Pues bien, en San Andreas podremos encontrar un peatón bastante mítico del juego, y se trata de este, y es de los más recordados del juego debido a que Rockstar lo usó en varias misiones como extra, e incluso hicieron que fuera la novio de Sweet. Pero aparte de esto, este peatón también es modelo, y eso se puede ver en un letrero publicitario de la marca Zip, y también en más objetos de Geta San Andreas. En Geta San Andreas, si hay una mujer de compañía en nuestro auto haciéndonos trabajitos, podremos recibir estrellas de búsqueda, debido a que estamos cometiendo una ilegalidad. La curiosidad que mencionaré ahora es una que ya comenté en varias ocasiones en el canal, y se trata de que a veces podremos ver cómo los peatones que están en sus autos bajarán su ventanilla para posar su brazo cuando hace un clima normal. Pero cuando hay un clima con lluvia, los peatones retirarán su brazo, y tendrán la ventanilla totalmente subida. Es un detalle muy interesante y muy bueno para ser un juego que salió hace casi 20 años. El siguiente dato tiene que ver con las mujeres de compañía nuevamente, y es que si vamos a un club, podremos ver a mujeres bailando de una manera que no puedo describir, ya que si lo hago, YouTube me dejará sin comer por más de medio mes. Pues bien, lo curioso aquí es que si esperamos allí un par de segundos, nos saldrá la función de poder lanzar dinero para que ellas se lo lleven por bailar. En mi caso, CJ se quedó con números negativos por dar todo su dinero. No sean unos simps como CJ, por favor. Por todo el mapa de San Andreas, podremos encontrar distintos vendedores de sustancias ilegales, y cuando nos acercamos a ellos, estos nos preguntarán si queremos un poco de su mercancía, y podremos responderles tanto de manera positiva como de manera negativa. Uno al inicio pensaría que si respondemos de manera negativa, rechazaríamos su oferta, y si respondemos de manera positiva, procederíamos a comprar su mercancía. Pero en realidad lo que ocurre es que de todas maneras rechazamos su oferta, si no solo cambia el tono. Es decir, si respondemos de manera positiva, rechazaremos su oferta de manera amable. Pero si lo hacemos de manera negativa, seremos más agresivos, y el vendedor acabará huyendo disparando al cielo para asustarnos. Esto está hecho de esta manera ya que CJ en Geta San Andreas está totalmente en contra de las sustancias ilegales, con lo cual sería incoherente aceptar comprar su mercancía. Antes les he mencionado varios ejemplos de peatones que están inspirados en personajes de películas. Pues bien, en Geta San Andreas también hay peatones inspirados en actores famosos. Y un claro ejemplo se trata del barbero Riz. Y es que viendo su aspecto, podemos darnos cuenta fácilmente que está muy pero muy inspirado en el aspecto del mítico actor Morgan Freeman. Otra curiosidad que también mencioné en varias ocasiones, se trata de que si vamos al garaje subterráneo de la comisaría de policía, podremos ver cómo dos agentes están pegándole a un peatón el cual lo arrinconaron. Para ver esto tendremos que estar bastante lejos de ellos, y no entrar del todo al garaje. Sino que tendremos que hacer zoom con una cámara o con el rifle franco tirador. Digo esto ya que si nos acercamos sonarán las alarmas del garaje debido a que somos unos intrusos, con lo cual dejarán de pegarle al peatón antes mencionado para ocuparse de nosotros. Como dato extra, si ponemos el truco para que no recibamos ningún tipo de estrella de búsqueda y entramos al garaje, de todas formas los policías que están alrededor de la comisaría serán agresivos con nosotros, ya que fueron programados para que estén así, independientemente de nuestro nivel de búsqueda. Un detalle muy interesante que creó Rockstar tiene que ver con los armeros de la Unation, y es que en ciertas ocasiones escucharemos que su vuelta en comentarios un tanto extremistas, mencionando en varias ocasiones a Dios, insultando a los comunistas y más comentarios de este índole. En resumen, sus diálogos son una crítica social a los que están a favor de las armas, que mayoritariamente son de extrema derecha en los Estados Unidos de América. Al igual que el armero de Geta San Andreas. Otro peatón mítico de Geta San Andreas se trata de esta abuelita, y como ya todo el mundo sabe, camina muy lento debido a su edad. Pero cuando se asusta, se pone a correr más rápido que el mismísimo Flash. Pero esta no es la curiosidad que quería mencionar, sino que lo que más interesante de este peatón es que en varias ocasiones podremos escuchar que menciona a Vice City, e incluso también escucharemos a veces como menciona la ciudad de Carcer City, que es donde está ubicado el videojuego Manhunt, que es el otro juego de Rockstar. En resumen, con esto podemos deducir que Manhunt pertenece al universo 3D de GTA, y también podemos deducir que la abuelita conoce Carcer City como Vice City. Un detalle muy interesante del juego es que si tocamos el claxon de manera repetida, podremos ver como los peatones de alrededor reaccionaran de manera molesta, debido a que los estamos incorreando con el ruido que genera el claxon. Este es un detalle que sinceramente no noté hasta hace poco, y se me hizo bastante realista. Normalmente en Los Santos y en San Fierro veremos que los peatones conducen autos normales o demasiado básicos, pero esto cambia drásticamente cuando vamos a las aventuras, y es que allí veremos a muchos más peatones con autos más lujosos y autos deportivos, mostrando así que en las aventuras la calidad de vida es mejor, y los peatones de esta ciudad son más adinerados y más ricos. En Geta San Andreas, aparte de tener peatones que hacen referencia a personajes ficticios o artistas reconocidos, también podemos encontrar peatones inspirados en asesinos seriales. El ejemplo más evidente de esto se trata del payaso de Geta San Andreas, y es que está muy inspirado en John Wayne Garcy, el cual era un asesino serial que se disfrazaba de payaso para acabar con sus víctimas. Un detalle muy interesante de los peatones, y que poca gente conoce, tiene que ver con el agua. Pues bien, mucha gente cree que todos los peatones al entrar en contacto con el mar, mueren ahogados, como los propios otakus. Y es que como ven en pantalla, eso es lo que ha pasado aquí, pero lo que pocos conocen, es que si los peatones tienen traje de baño, esos podrán nadar sin problemas, y no se ahogarán. Es un detalle muy interesante, y aunque no sea del todo realista, no deja de ser curioso. Aparte de existir un peatón con un aspecto muy similar al del actor Morgan Freeman, también podremos encontrar peatones con un aspecto muy similar al actor Will Smith, como es el caso del peatón que ven ahora en pantalla. Hay muchos más peatones que tienen un aspecto similar a gente y personajes famosos, pero aquí no mostraré a todos. Pero si quieren que haga un video sobre este tema, pues apoyen muchísimo este. Bueno, esto es todo en el video de hoy, y si quieren más videos de curiosidades como este, pues simplemente apoyen mucho este video. También quiero decirles que pueden seguirme en mis redes sociales, y sobre todo en Twitter, ya que ya estoy mucho más activo. Dicho esto, yo me despido, y a continuación les dejaré más videos para ver ahora.